¿Qué cantante de un género musical totalmente diferente al vuestro te agradaría hacer una colabó? Pues mira, n'hi ha molts, pero la última vez que me van preguntar eso, vais respondre que en Rodrigo Cuevas, que ha estado así... ¡Ostras! Y me encantaría hacer una colabó con Rodrigo Cuevas... Rodrigo, venga, tío, tírate el rollo.